¿Bueno? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lampico hermoso, oh puerto tropical, no eres una dicha de todo mi país y por doigera, que tiene de acordar, por tus pecados me podrías seguir Con tus campiñas, petroleras, suprimos miles de obrejas Y encuentras protección por las riquezas que tienes alrededor Eres orgullosa, todita la nación ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Como era un sueño, por medio de esta rima el gran Tampico Yo voy a dibujar desde el Camila, el Águila y Cecilia en tal boy grande La unión y mi ama Adiós la dueña, el buen día y la estación y vieja fuente del antiguo Tamerí Adiós la mil pares, el barrio del avión donde las horas me pasaba tan feliz Adiós colonias, el Águila y la mala plaza alegre Y parque nacional donde las horas felices me pasé Bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si hay un día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Mientras viva mil recuerdos yo enviaré